Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katira Mir es La Sencilla 96.3. Bienvenidos todos a la reflexión del día titulada Ten Paz. Dios abrirá puertas y bendecirá tu vida siempre y cuando tú tengas fe y entiendas que solo en Dios podemos poner nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros quebrantos, nuestra familia, nuestra salud. Solo en Cristo Jesús podemos creer, podemos confiar ciegamente porque Él no nos va a fallar. Él cumple sus promesas, su amor es incondicional. Recuerda que Dios te escogió para cosas grandes. Por eso decreta este día de que será un día especial. ¿Y sabes por qué será un día especial? Porque es un día más que nos permite Dios estar con vida. Así que disfrútalo y sé feliz. No te angustie por lo que no ha de llegar. Recuerda que Dios tiene el control de todo y que solo en Él podemos confiar y que solo en Él podemos descansar. Por eso es que tenemos que poner todos nuestros problemas en sus manos. Por eso es que debemos siempre pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que nos dé un día de fe para seguir adelante. Con grandeza, con un espíritu fuerte y noble para perdonar. Que nos dé la paciencia que necesitamos para comprender y esperar. Esperar sus buenas nuevas. Esperar sus frutos. Esperar todas las cosas maravillosas que Él nos va a regalar. Esperar, porque Él solo quiere darnos lo mejor en nuestras vidas. Tenemos que esperar su voluntad para no caer en tentaciones. Para no decaer. Para no perder la fuerza de voluntad. La motivación de vida de querer seguir hacia adelante. Esperar, para no perder esa fuerza para levantarnos. Si tropezamos en nuestro camino. Si tropezamos en nuestro proyecto de vida, en nuestros sueños. Dios quiere derramar lluvia de bendiciones en nuestras vidas. Él quiere que no te falte salud para que sigas luchando día tras día por tus sueños. Él quiere que lleves una vida en paz, llena de amor. Y que tengas motivos para ser feliz. Porque Dios lo único que quiere en tu vida es bendecirte. Dios lo que quiere es agradarte. Dios quiere llenar tu vida siempre de amor. Dios nunca te va a fallar. Por eso nunca apartes a Dios de tu vida. Así tengas mil problemas. Dios estará para ti. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Por eso tienes que creer en el poder de su sangre. Porque dependiendo de ti, dependiendo de todo lo que tú tengas dentro de tu corazón. Dependiendo de tu seguridad. En que tienes a un Dios vivo en tu vida. Puedes cambiar todo lo que te propongas. Puedes sanar tus heridas. Puedes sanar tu corazón. Puedes vivir alegremente. Pero no, pero no alejarte de Dios nunca. ¿Sabe por qué? Porque si te alejas de Dios, te vas a dejar arrastrar el mundo. Y en el mundo no hay felicidad. En el mundo solo hay vanidad. En el mundo solo hay enfermedades psicológicas. Inestabilidad emocional. Entonces siempre, pídele a Dios que no sea parte de ti. Que no sea parte de tu familia. Que libre tu familia de todo mal. Ruégale en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Para que se mantenga en tu vida. Para que sea tu escudo protector en todo lo que hagas. Por eso hoy quiero hacer esta oración para ti. Para que todo te salga bien. Quiero decir, Padre, creemos en ti. Y aunque no sabemos qué nos espera mañana, creemos en tu bondad. Creemos en tu maravilloso plan. Creemos que mañana estará lleno de victoria y bendiciones. Por eso queremos que no te aparte de nuestras vidas. Queremos que estés siempre sosteniendo nuestras manos y dirigiendo nuestros caminos. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Y de esta manera finaliza la reflexión del día por este mi canal de YouTube. Katira Mírez La Sencilla 96.3 Espero le haya gustado y pueda ayudarle a llevar una vida mucho más emotiva. Mucho más en paz, en armonía, en tranquilidad y en comunión con Dios. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por sus bellos comentarios. Gracias por sus deditos. Me encanta saber que están ahí para mí. De verdad que sí. Eso me motiva a brindarle cada día lo mejor. Porque ustedes merecen lo mejor. Porque ustedes son la luz divina del mundo. No lo olviden. Bendiciones. Se le quiere mucho. Hasta una próxima. Bye, bye. Hola, mis amigos de mi canal de YouTube. Katira Mírez La Sencilla 96.3 Bienvenidos todos a la reflexión del día titulada Ten Paz, Dios abrirá puertas.